El grupo de coordinación Tamaulipas informó que elementos de la Policía Federal adscritos a la División de Investigación lograron la detención de dos delincuentes que se desempeñaban como operadores financieros del cártel de los Zetas en el centro del estado de Tamaulipas. Las personas detenidas fueron identificadas como Abel Rodríguez Pizaña y Refugio Ramírez Ábalos, quienes fueron detenidos por los policías federales este pasado miércoles. Al momento de su detención les aseguraron un arma larga y una camioneta. Rodríguez Pizaña, alias El Alfa, está identificado como el principal colaborador financiero de los Zetas que opera tanto en Ciudad Victoria y otros municipios del centro del estado incluyendo El Mante y Xicoténcatl. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal, era el encargado de efectuar las operaciones financieras derivadas de los recursos económicos obtenidos por la venta de drogas, secuestros, extorsiones y otros delitos. Trabajaba bajo órdenes directas de David Piña Padrón, alias El Demon, entonces jefe regional del grupo delincuencial que opera en la capital del estado y otros municipios de Tamaulipas. El Demon fue detenido el martes 14 de julio del presente año, junto con su pareja sentimental, Casandra Laurenci Aguirre, a quienes les decomisaron un arma larga y el vehículo donde se transportaban. Se presentan las fotografías de Abel Rodríguez Pizaña y Refugio Ramírez Ábalos con el único propósito de que si algún ciudadano fue víctima de delito o hecho ilícito por parte de estos individuos, acuda a las autoridades competentes a denunciarlos formalmente. Finaliza el comunicado de prensa emitido por el gobierno de Tamaulipas. ¡Gracias! 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 Gracias.